Hola a todos, en este video les voy a mostrar como podemos quitar la ventana que está aquí de inicio, esta ventana que aparece en Adobe Illustrator y pues aquí nos vamos a ir en la pestaña de objeto o mejor dicho de edición y en edición nos vamos a preferencias y aquí en generales, en realidad esto es muy similar a lo que se hace en Photoshop pero pues algunos me han pedido que hagan este video así que pues aquí está, vamos a desactivar esta casilla que aquí dice mostrar el espacio de trabajo inicio si hay un documento abierto o si hay documento abierto, vamos a poner esta de aquí, dice si el espacio de inicio si no hay documentos abiertos, vamos a dar clic en ok y ya desapareció, entonces de esta manera es como nosotros podemos quitar esa ventana, si nosotros queremos volver a aparecer pues le volvemos a poner aquí en generales y nos vamos aquí en mostrar el espacio de trabajo, le ponemos en ok y otra vez vuelve a aparecer, en el caso de Photoshop es muy similar y aquí en archivos recientes, ahorita no tengo archivos recientes, tiene en la parte de abajo una opción que dice borrar pues archivos recientes, le ponen ahí borrar la lista y se elimina, entonces pues esta es la manera que se vean como podrían ustedes eliminar esta ventana para que no se vean los archivos que se han abierto recientemente, esto en el caso de Adobe Illustrator, en el caso de Photoshop pues es muy similar, si quieren buscar los videos en mi canal pues pueden buscarlos. Y bien hasta aquí con este video espero que te haya gustado, si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal, yo me despido recuerden estoy generando bits y yo los espero en el siguiente video tutorial, hasta la próxima.